¡Viva la pena! ¡Viva la queremos! ¡Viva la pena! ¡Viva la queremos! Dayana tenía 17 años, mi hija, era una chica trabajadora, era la paz de nuestra casa, era la que nos cambiaba el mundo a nosotros, era la que nos pintaba el paisaje con los más hermosos colores. Hace 10 días lo estábamos buscando, Dayana, cuando yo puse un delincuente en las manos de ella y yo, yo lo puse en el delincuente en las manos de ella. Eso es un éxito, que mi hija parezca conmigo y tengo la esperanza de que mi hija parezca conmigo. Dayana, estas palabras van para vos. Vos fuiste el sol que siempre pintó las cosas de nosotros, siempre fuiste una luz de esperanza entre tu apajada y tu mamá. Si vos llegarías a escuchar este mensaje de parte de tus padres, de tus madres y lo llegas a ver, donde estás, quizás te encuentres en algún lugar, quizás tenga la libertad de poder hablar, buscá venir, buscános, buscá la forma que nosotros nos comuniquemos. Somos mi sol, somos cierto. Te amo, Dayana. Te amo, Dayana.